En menos de 10 minutos, no menos de 10 vehículos entre motos, bicicletas, carros particulares y públicos, invadieron la vía exclusiva del trolebus en el sector de San Blas. Tenemos salvoconductos. Está en la división. En la división. Estamos portando salvoconductos. Mientras usted no me presente la especie o el salvoconducto, no puedo dejarle circular. La mayoría de los conductores de vehículos del Estado argumentan que tienen salvoconducto para circular por las vías exclusivas del sistema de transporte público. Por la vía exclusiva del trolebus. Es la de la moto de seguridad del tren. Pero caballeros, lastimosamente la es para todos. A los infractores, la ley sanciona económicamente y con la rebaja de puntos a la licencia de conducir. Tres puntos menos y el 10% de un salado. Es alta la incidencia en la invasión del carril exclusivo. Esto sucede en el trolebus, en el metro o en la ecovía. Y los tiempos de desplazamiento de este servicio público son mayores a los del año 2000. Los controles serán permanentes. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.